... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Joder! ¡Vamos, hostia! ¡Va, equipo! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡La materia es la 20ª! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, Santiago! ¡Va! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Venga, va, Santiago, vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye, árbitro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Santiago! ¡Bien! ¡Va chicos, venga, más tranquilos, vamos! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Venga! ¡Bien! ¡Buena! ¡Sigue! 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 Yo, claro! ¡Venga, chicos, que ya vendrá! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Santiago! ¡Venga, Santiago! ¡Venga, Martín! ¡Venga, Santiago! 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 Venga chicos, venga, va Santiago, venga, vamos chavales, va. Venga, fuertes, va. Venga, venga, vamos chicos, venga, vamos a luchar. Venga, 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 Santiago, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Arriba! ¡Arriba! Porque nosotros... ¡Bueno, soy! ¡No se lo han hecho un poco! Nosotros protestábamos. Que no nos picó la saltita, nos quedábamos ahí en el portal y... ¿Dónde está? Y va, ahí va, ven. Venga, ahí va, chicos, venga. Sube un par de datos más, yo me tengo que sanar. ¡Por el aviado, por el fino! ¡Felicidades! ¡Oooooooooooooooooooo! ¡Venga! 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 ¡Vamos Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Venga Santiago! ¡Venga ánimo! ¡Tranquilo! ¡De ustedes para todos! ¡Tranquilo! 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 ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Ahora, ahora! ¡Eso, eh! ¡Qué tal! ¡No, tal y como le están diciendo! Es como su reina explica. O sea, si no lo aprieta. parece, pero no les viene mal desde luego están cortando mucho más en medio por otras veces mucho parece que tiene que ser ¡Ven! ¿Ves? Anda como ven ahora os coloco, ahora tal espérate bien porque si no es nada se ve que no sale ya no sé si no sale bueno bueno bien 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 vamos arriba Santiago muy bien vamos arriba muy bien vamos arriba vamos vamos arriba Santiago vamos arriba Santiago venga Santiago venga Santiago venga Santiago venga Santiago que hay que ganar chicos venga eh bien venga Santiago que grande que grande que grande venga Miguel ¡Vamos, Miguel! ¡Un poquito más! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Santiago! ¡Ven, chicos, vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Venga, Santiago, fuerte, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, apretando ahí, eh! ¡Apretando! ¡Vamos, Miguel! 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 Corraron, corraron, corraron. ¡Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Pero vamos, Santiago! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Vamos arriba! ¡Sois un equipo! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Vamos, equipo! ¡Vale! 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 Tenemos una vez. ¡Todos igual! ¡Venga! ¡Vaí sin medo, Ferreira! ¡Vaí sin medo, hombre! ¡Ja, jo! ¡Ya lo empabé! ¡Venga, Santiago! ¡Venga, fuera! ¡Eso es! ¡Venga! ¡SATO la azul! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Se nos ha dado un momento! ¡Vale! 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 Martín, enorme. ¡Apreta ahí bien, Milen! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! ¡Vamos, Tony! Gracias por ver el video. ¡Vamos equipo! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga chicos, vamos peleando! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Es un chiste, hombre. Pero qué es eso, Ángel. Si se falta entonces a los dos. Ay, Dios mío. Hay que mirar, anda, hay que mirar porque hay que joderse. ¡Va, va, va! ¡Va, va! Marcas, marcas, marcas! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Es normal que proteste! ¡Es normal que proteste! ¡Es normal que proteste hombre! ¡Es normal que proteste! ¡Pero árbitro! ¿Qué? ¡Es normal que te salvo en el castellano! ¡No te protestan las arbitas, páginas! ¡Sumulta! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Venga, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Santiago! ¡Venga, chicos! ¡Venga, tía! ¡No, pero eso qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Ah! ¡Esperta si 100 minutos después de que empezara el partido! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! A su hogar, de equipo, va, venga. ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el partido, chicos! ¡Venga, hostia! ¡Va! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Tranquilo! ¡No se puede fumar con los brazos, Arby! ¡Eso es! ¡Cuidado! 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 ¡Va! ¡Está bien, Miguel! ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias! ¡Gracias!